Cuando x tiende a 1 de 1 sobre x a la 2, menos 1. Listo, muchachos. Entonces, este es el primer ejemplo. ¿Qué es lo que siempre hacemos en los límites? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Qué pasó, muchachos? Sustituir. Sustituir, muy bien. Sustituir es lo que siempre vamos a hacer. En este caso, acordémonos que como paso número 1, como paso número 1, sustituir. Siempre debemos sustituir. 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 Ese es el paso número 1. En este caso, donde está x, no voy a colocar x, sino voy a colocar 1. ¿Cierto? Pues aquí sería... Aquí sería... 1 a la 2. Esto quedaría 1 arriba, ¿cierto? Y abajo quedaría 1 menos 1. Y eso es igual a 1 sobre 0. 1 sobre 0 es igual a qué? ¿Quién me dice? ¿Infinito? A infinito. Pero yo tengo una pregunta ahorita, Lady. ¿Tú sabes si va hacia más o hacia menos infinito? Depende... Depende de lo inicial. Sería hacia positivo. Eso es cuando es infinito. Ah, antes no sé. ¿Sí ves? Aquí cambia. Aquí no sabemos... El número es positivo. No. No, señora. Aquí no sabemos si va hacia más o hacia menos infinito. Aquí no sabemos. Por eso es que esto es un tipo de indeterminación. Este es el tipo de indeterminación de k sobre 0. Y tú lo tienes que solucionar para saber hacia dónde tiende el límite. Este es el tipo de indeterminación de k sobre 0. ¿Por qué razón? Lady me dijo, profe, ¿por qué va hacia más infinito o hacia menos infinito? No, aquí no hay infinito. Aquí hay un número normal. Y el número normal, usted no sabe si va hacia más o hacia menos infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo que vamos a... Es lo que voy a explicar ahorita. Ahora, ¿cómo saber si este límite que es k sobre 0 va hacia más o hacia menos infinito? ¿Cómo saber eso? Lo primero que ustedes van a hacer es buscar un número cercano por izquierda y por derecha. Ese es el paso número 2. Ya les digo de quién. Paso 2. Buscar un número cercano por derecha y por izquierda. Buscar un número, un número por izquierda, cercano, escribo cercano, por izquierda y por derecha. Y por derecha. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a coger la recta numérica y van a ubicar el número. En este caso, ¿cuál sería el número hacia dónde tiende? En este caso, ¿cuál sería el número? ¿Quién me dice, por favor? ¿Pero? ¿Hacia dónde tiende? ¿Hacia dónde tiende? ¿Cuál sería el número? Uno. Uno, gracias. ¿Uno y menos uno? Uno, 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 uno solamente. ¿Hacia dónde tiende es uno? ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer una recta numérica. Hay gente que lo saca mental, pero se pueden equivocar con los negativos sobre todo. Yo la verdad sugiero que hagan la recta numérica, pero si lo quieren sacar mental, bien. Pero si se llegan a equivocar, se equivocan sobre todo cuando el número es negativo. Ya se van a dar cuenta por qué. Listo. Entonces, aquí tengo mi recta numérica. Tengo mi recta numérica. ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿En uno o en menos uno? ¿Qué me dice, por favor? ¿Hacia dónde tiende el límite? ¿A uno o a menos uno? A uno, ¿no? A uno, muy bien. Entonces, ustedes se ubican en la recta numérica, ¿cierto? Y van a buscar un número cercano. Van a buscar un número cercano por izquierda y por derecha. ¿Qué significa eso? Van a buscar el número que para ustedes se acerque más a este lado. ¿Qué significa eso? Un número por izquierda y un número por derecha. ¿Qué significa eso? Ustedes van a encontrar un número que esté súper cerquita de uno por izquierda y van a encontrar un número que esté súper cerquita de uno por derecha. Primero por izquierda. Por izquierda, yo puedo decir exactamente, por ejemplo, 0,999, ¿cierto? Un número súper cercano por izquierda. Y por derecha, ¿cuál creerían ustedes? 1.1. No, eso es muy lejos. 1.00001. Muchos ceros. 1.001. Por derecha. Solo tres números después de la coma, tanto por izquierda como por derecha. En este caso sería 1 punto, pero bien, Sabri, solo te descachaste como por un cero. 1.0001. Tres números después de la coma, ustedes van a escoger. Por ejemplo, si hubiera sido acá, si el número que tienden hubiera sido 1, sino menos 1, por izquierda, ¿qué número sería? ¿Quién me dice? Menos 1.001. Sí, por izquierda sí. ¿Y por derecha? Menos 0.999. Exactamente, muy bien, Leidy. Por izquierda sería, pilas con los negativos, ¿no? Si hubiera sido menos 5, ¿qué número sería por izquierda? Por izquierda sería 5.001. ¿5 puntos o menos 5 puntos? Menos. 5.0001. ¿Y por derecha? 4.001. Menos 4.999. ¿Listo? Pilas con ellos. Listo, ahora ustedes, listo profesora, ya hice el paso número 2. Ya busqué los dos números. Yo ya tengo por izquierda 0.999 y 1.001. ¿Qué hago? Pues súper sencillo. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Este es la verdad. Este es el ejercicio más sencillo de todos. ¿Por qué razón? Porque lo único que ustedes tienen que hacer es buscar los números. Buscar los números y sustituir y ya. En este caso, ustedes ya encontraron un número por izquierda y un número por derecha. Entonces, paso número 3. Reemplazar el número hallado por la derecha. Reemplazar el número hallado por la derecha. Reemplazar el número hallado por la derecha. Cuando sean las y 20 me dicen, por favor, y no se salgan como la vez pasada. Me avisan, profe, son las y 20. Por favor. ¿Listo? Cuando reemplazan el número por la derecha, ustedes saben que va por la derecha porque arriba, primero colocamos el número que va por la derecha que es 0.001, pero ustedes saben que va por la derecha porque arriba tiene un más. Cuando vaya por la derecha, arriba tiene un más. Cuando va por la izquierda, arriba tiene un menos. En este caso, es por la derecha, entonces arriba tiene un más. ¿Listo? Y lo que van a hacer es sustituir normal el límite, pero no con 1 ya, sino con 1,001. Es lo único que van a hacer. Entonces aquí sería 1 por 1,0001 al cuadrado más menos 1. Aquí se van a apoyar de la calculadora. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no van a hacer la operación de 1 con la calculadora, sino van a hacer paso por paso, porque yo necesito saber el signo. En este caso me pueden decir, por favor, ¿cuánto me da 1,0001 al cuadrado? Si son tan amables. En su calculadora. Porque la mía no abre todavía. Por favor. Ya la estoy buscando porque sé que ni siquiera la tengo. 1,002. Espérate. Ya la abro. Espérenme en un momentico, ya la abro. ¿Tú me dices qué? Aquí ya la tengo. 1,002. Espérate que hagan ese paso en la calculadora. ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa el signo. Entonces lo que yo estoy preguntando es cuánto es 1,001 al cuadrado. Es lo que me está diciendo Saori. 1,002. Hasta ahí. Tres números después de la coma. Entonces acá. 1,002. 1,002. Menos 1. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto me da la resta? O no, mejor hagámosla. En este caso la resta entre 1,002 y 1. ¿Cuánto me da? 0,002. 1,002. Menos 1. Eso me daría. Eso me daría. Pilas con esto, ¿no? Yo necesito es el decimal. ¿Listo? En este caso ustedes acomodan la calculadora de tal manera que aquí quede x por 10 a la 0. Entonces eso daría 0,0002. Una pregunta. Es que yo lo hago en mi calculadora y me aparece 2 y arribita menos 0,3. Tienes que darle chip ng muchas veces. ¿Cuál chip ng? 0,002. Listo. Esto significa que el día arriba es cercano a qué? El día arriba es cercano a qué? A 1, ¿cierto? Porque es 1. Y el día abajo es cercano a más 0 o a menos 0. Más 0, ¿no? Más 0, muy bien. Más 0. Esto significa, en este caso, que eso es igual a más infinito. ¿Por qué razón? Porque más por más da más. El 1 es positivo. El 1 es positivo acá, ¿cierto? Y el 0 es negativo más por más da más. Por eso sabemos que por ese lado, por derecha, tiende a más infinito. ¿Listo? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por izquierda. Ese es el paso número 4. Hacemos exactamente lo mismo, pero por izquierda. Entonces, vamos a reemplazar el límite. Entonces, aquí no es por derecha, sino por izquierda. Por la izquierda. ¿Listo? Sabemos que aquí no es 1,01, sino 0,999. ¿Y cómo sabemos que es por izquierda? Porque arriba hay un menos. ¿Listo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Lo reemplazamos donde está X. Sería 0,999. Por favor, vamos a revisar en la calculadora cuánto da 0,999 al cuadrado. Tienen que hacer cada potencia en la calculadora. ¿Por qué razón? Porque lo que me va a interesar a mí es el signo del 0 de abajo. Yo sé que abajo va a dar 0, porque eso es lo que es, K sobre 0. Pero a mí me interesa, a mí me interesa, es el qué signo queda en el 0. Entonces, vamos a revisar. Entonces, aquí sería. Entonces, da 0,999 al cuadrado. Eso daría 0,998. Eso es lo que me da. 0,998. Acá. Aquí da 0,998. Ahora vamos a proceder a hacer la resta entre 0,998 y 1. Vamos a ver cuánto nos da. 0,998 menos 1. Eso me daría. Aquí es lo que yo te digo, Lady. A mí también me apareció así en la calculadora. Tú tienes que darle shift ng varias veces. Hasta que te aparezca aquí por 10 a la 0. Eso daría menos 0,002. Eso daría menos. 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 0,002. O sea, que arriba da más 1, porque arriba es 1. Y abajo da menos 0. O sea, que aquí daría qué. La segunda respuesta daría. Por izquierda, ¿cuánto daría? Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Y ustedes me dicen, listo, profesora. Usted arriba tiene por izquierda, por derecha, más infinito. Y abajo tiene por izquierda menos infinito. ¿Cuál es la respuesta? Si me está mostrando dos respuestas. Muy sencillo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El paso número 4. Ese es el último paso que es para sacar la respuesta. Bueno, este sería el paso número 4. Por izquierda. ¿Cómo sacamos la respuesta? Es muy sencilla. Paso número 5. La respuesta se saca siempre y cuando, siempre y cuando, den el mismo resultado. ¿Qué significa? Que por izquierda y por derecha, den el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta hubiera estado, si arriba me da más infinito y abajo también me da más infinito, la respuesta sería más infinito. Si arriba me da menos infinito y abajo me da menos infinito, la respuesta sería menos infinito. Y usted me va a decir, profesora, pero aquí no dio lo mismo. ¿Qué hacemos cuando no da lo mismo? Pues muy sencillo. En este caso, para sacar la respuesta, para obtener una respuesta tiene que dar lo mismo tanto en por izquierda como por derecha. Tiene que dar lo mismo. Y si no da lo mismo, como en este caso, si no da lo mismo, significa que el límite no existe. ¿Por qué razón? Porque por derecha dio más infinito, ¿cierto? Y por izquierda dio menos infinito. Por izquierda dio menos infinito. Cuando da diferente, como en este caso, que me dio menos y más en un lado, más infinito por izquierda y menos infinito por derecha, significa que este límite no existe. Así de simple. Este límite, cuando las respuestas dan diferente, significa que el límite no existe. Así de simple. ¿Listo? Significa que el límite no existe. Bueno, vamos a explicar uno donde el límite sí existe. Para que vean que da la misma respuesta. No, no se acabó. Quedan tres minutos, no inventé, amigo. Tres minutos son tres minutos. Cuando se acabe, a las y veinte de mi. Ahí sígame, profe. Ahí sí se acabó. Yo alcanzo a explicar este ejercicio en tres minutos. No se preocupe. No, pero eso está bien, que esté pendiente. Listo. Este ejercicio. Avíseme, así, avíseme cuando ya, de verdad, si se acabe, profesor, las y veinte. A ver si alcanzo a explicar esto en dos minutos. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que no, porque me enredé. Ay, Dios santo. Listo. X a la dos, menos nueve. Listo. Listo. Vamos a revisar cuánto nos da esto. Lo primero que hacemos siempre es sustituir, ¿no? Entonces, esto nos daría, arriba, tres al cuadrado, ¿cierto? Y abajo, nos daría, tres al cuadrado, ¿cierto? Tres al cuadrado, menos nueve. Listo. Arriba, ¿cuánto nos da, por favor, me dice? Ya se va a acabar. No creo que... Bueno, nueve. Nueve. Y abajo me da, nueve menos nueve, ¿no? Y eso me daría nueve, arriba, y abajo, ¿qué me daría? Cero. O sea, es una indeterminación de K sobre cero. ¿Por qué razón no podemos definir qué va hacia más o hacia menos infinito? Porque el límite no tiende a eso. ¿Listo? De K sobre cero. De K sobre cero. Listo. Antes de irnos, ¿me pueden decir, por favor, qué números escojo por izquierda y por derecha? ¿Qué número por izquierda? Primero por derecha, perdón. Por derecha, tres punto... ¿Tres punto qué? Tres punto cero cero uno. Exactamente, muy bien. Y acordémonos que le colocamos un más acá. ¿Listo? Ahora sí, niños, ¿se acabó? Nos vemos. Termino el ejercicio la próxima hora, no la próxima clase. ¿Listo? Nos vemos ahorita. Chao. Y gracias, y qué pena otra vez. Nos vemos ahora. Chao. Hasta luego. Chao.